A causa de nuestras malas acciones, el planeta se muere. En el mundo hay 7.000 millones de personas y 3.000 millones viven en la pobreza. Somos los responsables de muchas de las catástrofes que hay en el planeta y muchos no tienen los recursos para pararlas. Cortamos nuestro propio oxígeno. Contaminamos el aire que respiramos, el agua que bebemos, dejamos plástico y basura allá donde vamos. Animales mueren y acaban extinguiéndose a causa de nuestra irresponsabilidad. Estamos provocando un fuerte impacto en el clima de nuestro planeta. Glaciares se derriten, animales sin hogar, incendios sin control, inundaciones, sequías, no hay plan B, no hay planeta B.